Luis José Mena de la Cruz, hermano de uno de los jóvenes que presuntamente fue asesinado a manos de la policía en esta ciudad, el pasado 7 de mayo, denunció este martes que posterior al hecho, está siendo asediado por miembros de la uniformada, quienes, de acuerdo con sus declaraciones, incluso lo han detenido en varias ocasiones sin motivo alguno. Que a la unidad de los lince le has dado para mí, el sábado yo salgo de la gallera a buscar un gallo para echarlo, que había uno que salía con el mío, y cuando estoy a una esquina de la gallera me paran, me detengo, normalmente me preguntan por mi documento, mi cédula, se la doy, le digo que yo soy hermano de José Miguel García, me dicen, que José Miguel, de diablo, qué sé yo qué, móntate ahí, y me montaron, yo pacíficamente me fui, eso fue como a las 9 de la mañana, cuando estamos allá en el cuartel, me dicen que yo me puse de malcriado, qué sé yo qué, y me dejaron ahí como 3 horas aproximadamente. Al otro día resulta ser que voy bajando, voy para mi casa, y ahí mismo vuelven ellos otra vez y me paran, lo mismo que me detuvieron, sabiendo que yo no tengo problema ni nada, me detienen al otro día otra vez. Las declaraciones fueron ofrecidas previo a que se conociera la revisión de medidas de coerción contra Juan Cristian Pichardo de Aza, sargento suspendido, acusado de asesinar a los jóvenes Marvin José Peña y José Miguel García. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.